Vamos a hablar un poquito de alimentación saludable que tanta mirada hay ahora, por suerte, sobre los alimentos naturales que nos hacen bien a la salud. Hace unos años escuchábamos que se puso de moda comer sano. Yo creo que la gente también va tomando conciencia en incorporar nuevos alimentos. Completamente, Manuel. ¿Te gusta la palta a vos? Me encanta. Me encanta en sándwich, con salmón, en ensalada. Guacamole, qué rico que es. Bueno, hoy elegí la palta porque justamente tiene muchas propiedades. Vamos a conocerlas. Vamos. La palta o aguacate es un tipo único de fruta. La mayoría de las frutas consisten primordialmente en carbohidratos, pero la palta es alta en grasas saludables. Vamos a ver sus propiedades. Tiene vitamina K, ácido fólico, vitamina C, potasio, y atención, tiene más potasio que la banana, eh. Vitamina B5, vitamina B6, vitamina E, y además contiene pequeñas cantidades de magnesio, manganesio, cobre, hierro, zinc, fósforo, vitamina A, B1, B2 y B3. Y además es importante saber que cada 100 gramos de palta contiene 160 calorías.